Venga muy buenas tardes, aquí nos encontramos en el Parque Libertad con Mari, ella es una bailarina del Parque Libertad, aquí le hago entrega yo de una camisa de parte del canal de Gasparín Bloch. Primeramente le doy gracias a Dios que me ha dado la oportunidad de estar con ustedes en este momento y sobre todo agradecerle al canal de Gasparín Bloch que nos ha otorgado esta camisa que está muy linda, sobre todo la foto ha quedado muy linda, les agradezco de corazón pero también les pido que se suscriban al canal de él, que le den like a los videos y que no se olviden de que tenemos a un Dios grande y que tenemos temor en él, él nos va a ayudar a salir adelante, así que como una bailarina más yo les pido de favor de que se suscriban al canal de Gasparín Bloch y que le sigan dando like a los videos y muchas bendiciones para los suscriptores y para donde él esté en cualquier lugar, yo lo bendigo y le agradezco mucho por la camisa y sobre todo por haberme tomado en cuenta, le agradezco mucho y que Dios me lo bendiga. Gracias, gracias, saluditos, suscríbanse al canal de Gasparín Bloch, denle like, compartan, saluditos, saluditos.